Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin, una gran noticia. La plantilla del Barcelona liderada por Leo Messi han aceptado rebajar los sueldos. Y no solamente eso, sino van a ayudar a los trabajadores del club. Es decir, jardineros, limpieza, etc. Espero que termine todo esto pronto y que volvamos a la normalidad. Muchas gracias amigos culés, mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Forza Barça.